Metros finales para la conclusión de la media para Toro Internacional de Sánchez Basquiat. Vivimo Sánchez, el tachirense, el que busca cupo olímpico para París 2024. Lo acompañamos en exclusiva para el triple de Tachira News.com, para arroba Tachira News, punto oficial y arroba Tachira News. ¡Vamos Vivimo! Aquí va Vivimo Sánchez, marcando el paso, buena abrazada. Quiere conocerse lo único que es el ganador de la pandemia contra el año 1922, el aduplo de la ciudad de San Cristóbal, con la mutación de la 5ª avenida. Es un plano espectacular este que tenemos y exclusivo, que nos lo permite nuestro amigo y hermano José Ligio Pérez, el popular Pantera, padre de Silvia, de Paolita, de José Ligio, están en territorio chileno a quienes les enviamos el saludo, a la distancia y el abrazo. Esta es una de las gráficas más lindas que puede haber en la media maratón. Esta es la del viaducto. Es la primera vez que un atleta va a ganar la maratón con una distancia de masa del segundo de más de un kilómetro. Es la primera vez que un atleta gana la maratón sacándole al segundo más de un kilómetro. Y sigue en un carril. ¡Qué braseo, señor! ¡Está volando, mijo! Le voy a indicar que el desarrollo morfológico y el sistema de la técnica instructiva que está ejecutando hoy la zancada, le marca más de 75 casi el metro. Y la abrazada es como si estuviera arrancando agua en el aire. Ese decidimos, Sánchez. Vamos a esperarlo. Allí en el final, en el sector internacional de Sánchez.